El siguiente programa es para todos. 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 Y con eso, al no poder llevar toda la cantidad de sangre que se requiere, ahí es donde empiezan todos los síntomas de los pacientes. Especialmente, posiblemente los pacientes no lo van a detectar porque empieza a disminuir la clase funcional, que es la clase funcional, la capacidad de hacer ejercicio. Por ejemplo, una persona es capaz de caminar dos cuadras, después en el tiempo solo es capaz de caminar cuadra y media. Pero él se va adaptando a esto hasta que la enfermedad se hace tan manifiesta que ya para sus actividades diarias se siente ahogadito, se empieza a hinchar, se empieza a ahogar. Entonces, esa es una insuficiencia cardíaca. Doctor, ¿suele creerse que ese tipo de enfermedades afectan por lo general a personas adultas o luego de que sufren, por ejemplo, un ataque al corazón? ¿Qué tan cierto es eso? Y pues, digamos, ¿cuáles son los principales síntomas del arma, como usted lo está explicando, que se pueden presentar y que no necesariamente debe ser a personas adultas? Muy bien. Entonces, mira, nosotros somos insuficiencia cardíaca por muchas causas, ¿cierto? Y dependiendo de si es un niño o un adulto, pueden tener o no pueden tener falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. En los niños, es más que todo, la insuficiencia cardíaca se da de enfermedades congénitas. ¿Qué es congénitas? Que nacieron con una entidad diferente a lo normal y que esto conlleva a que el corazoncito no haga un adecuado funcionamiento. Y eso hace que no expela la suficiente sangre y pueda llevar a esta insuficiencia cardíaca. En los adultos, es otro tema muy diferente. Entonces, la falla cardíaca en los adultos se ha diferenciado. O que el corazón no tiene fuerza para mandar la sangre o que el corazón está tan rígido que no logra que la sangre llene, el corazoncito se llene de sangre y no manda la suficiente cantidad de sangre. Entonces, esas dos entidades se llaman falla cardíaca. Una, con fracción de eyección conservada, o sea, que la fuerza del corazón está ahí bien, pero el problema es que no se relaja el corazón para poder mandar la cantidad de sangre. Y la otra es que la fuerza del corazón está muy disminuida y por no tener suficiente sangre, también esa cantidad de sangre. Una y otra en los adultos se debe por diferentes enfermedades. La principal causa de que usted tenga una disminución en la fuerza es por la causa de los infartos, los pacientes que tienen enfermedad cardíaca. Esa es la principal causa de falla cardíaca y de muerte en el mundo. Doctor, también hay otros factores de riesgo que no necesariamente son ataques al corazón, sino también enfermedades o patologías como la obesidad, la diabetes, otro tipo de enfermedades que la gente no relaciona normalmente con ese tipo de insuficiencias y que sí pueden llevar a que la persona caiga en una insuficiencia cardíaca. Es correcto. Entonces, hay unos factores de riesgo que son convencionales que siempre los hemos conocido. Entonces, la hipertensión, tener colesterol alto en la sangre, la diabetes o azúcar en la sangre, el tabaquismo y el sedentarismo. Entonces, estas enfermedades son las que conllevan a que en el corazón se pueda acumular una cantidad de sangre, de placas de colesterol tales en las arterias, que van a hacer que se obstruyan las arterias y ahí es donde se presenta el infarto. Y hay algo que es muy típico y era porque normalmente nuestros abuelos ya estaban viejos y eran que les daban los infartos. Nosotros nos dimos cuenta, hicimos un estudio y llegamos y cogimos a los pacientes que tenían menos de 55 años y miramos si esos pacientes por qué se infartaban. Y lo que nos dimos cuenta en este estudio que realizamos en Medellín fue que los pacientes que se infartan menos de 55 años son porque tienen los mismos factores de riesgo que en los adultos. ¿Y esto por qué se ha llevado? Y es porque hemos tenido un cambio de estilo de vida muy sedentario. Entonces, ya para poder ir a coger el carro, caminamos media cuadrita, antes combinábamos grandes trayectos y cada vez más somos más obesos, más sedentarios. Y estas enfermedades cardiovasculares, estas enfermedades, estos factores de riesgo son más prevalentes. Entonces, la gente ya es más hipertensa, más cantidad de gente es obesa, más cantidad de gente fuma. Entonces, esto ha conllevado que la enfermedad coronaria siga y seguirá siendo la principal causa de muerte en el mundo. Profundicemos un poquitico ahí, ¿cuáles son como esos efectos, finalmente como esas consecuencias o secuelas que deja una insuficiencia cardíaca en la persona? Listo, entonces es correcto. Entonces, mira, para ponérselos como así en numeritos y que la gente pueda como poder conciencia de eso, yo tengo, cuando a mí me diagnostican que yo tengo una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, pues, o sea, que la fuerza del corazón no es la adecuada, estos pacientes, y nuestra principal causa en el mundo es por enfermedad coronaria, o sea, infarto, estos pacientes que tienen este tipo de falla cardíaca, a pesar de todos los tratamientos que tenemos en el mundo, en dos años, uno de cada cuatro personas estará muerto. Entonces, cuando uno se va a dar cuenta de esto, se va a dar cuenta que es que la mortalidad es mucho más alta y es mucho más alta que muchos diferentes cáncer que hay en el mundo, causa más mortalidad que el cáncer de próstata, bueno, exacto, entre muchos cánceres. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener en consideración que cuando uno le dicen, ves que tenés una falla cardíaca, la gente me dice, ay, bueno, al menos no es un cáncer. Muchas veces es preferible haber tenido el cáncer que la falla cardíaca, pero desafortunadamente la gente todavía no tenemos esa concepción que sufrir del corazón va a matar y seguirá matando gente hasta que no hagamos algo que disminuya esos factores de riesgo, porque todas las herramientas que tenemos es para atacar, pues, la falla cardíaca. Pero se nos olvidó que lo más importante es prevenir que la gente sea obesa, prevenir que la gente tenga la presión arterial elevada, bueno, todas esas causas de factores de riesgo. Doctor, en esa medida, entonces, digamos que se dificulta de pronto revertir o remediar las afectaciones que a corto o mediano plazo puede generar una insuficiencia cardíaca en la persona. Sí, es correcto. Entonces, cuando a mí me dicen que yo tengo una falla cardíaca, yo puedo mejorarle al paciente algunas de sus síntomas, que eso es lo más importante. Pero el pronóstico no va a ser el mismo, va a tener un deterioro. Indefinidamente, si a mí me dicen que un paciente tiene una falla cardíaca, quiere decir que este paciente tiene alto riesgo de morir en los próximos años. Doctor, esa enfermedad no tiene cura, ¿cierto? Existen diferentes tratamientos que pueden llevar a una mejoría en el paciente, pero no tiene cura. Sí, no, la falla cardíaca no podemos tratar. En la mayoría de las cosas en medicina, muy pocas cosas se curan, todas se tratan, pero la falla cardíaca como tal no va a tener una cura. Vamos a poder tratar que el paciente no se sienta ahogado, que el paciente no se nos vaya a morir de una arritmia cardíaca, pero como tal no lo podemos curar. Y si usted me dirá, no, es que si ustedes le ponen otro corazón, en ciertos casos podemos haber trasplante cardíaco, pero de todas maneras es cada vez que le decimos a un paciente que se va a trasplantar, le estamos diciendo, le voy a quitar una enfermedad por otra. Bueno, tener un corazoncito nuevo es otra enfermedad. Doctor, ¿en qué tipo de casos se puede permitir, digamos, este tipo de alternativas? Bueno, eso es importante. Nosotros tenemos en estos momentos muchas herramientas en los pacientes de falla cardíaca avanzada. No solo tenemos trasplante, trasplante ya es una terapia muy avanzada, pero tenemos los medicamentos que siempre va a ser el pilar de tratamiento. Tenemos dispositivos cardíacos para mejorar la fuerza del corazón. Tenemos dispositivos que no son implantables, pero son externos, que se llaman asistencias. Y también tenemos el trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco lo utilizamos en pacientes que la mortalidad de estos pacientes va a ser tal, que hacemos unos cálculos, y decimos que a un año el 90% de esos pacientes van a fallecer. En esos casos, cuando yo tengo una falla cardíaca tan avanzada, en un paciente joven, menor de 60 años o 65 años, ahí tenemos unas consideraciones, decidimos que podemos conllevar a un paciente a un trasplante cardíaco. Doctora, existen diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, y de acuerdo a qué tipo de insuficiencia se hace, digamos que se acumulan diferentes partes del cuerpo. Repolemos un poquitico de esos diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi corazón no hace bien su trabajo, que es mandar sangre a los diferentes organismos, a los diferentes órganos, perdón, entonces voy a tener una alteración en el riñón. Entonces, el riñón no me va a empezar a trabajar bien. Voy a tener una alteración en los pulmones, porque va a llevar a que se me devuelva la sangre hacia los pulmones y voy a hacer una cosa que se llama hipertensión pulmonar. Voy a tener, en el páncreas voy a tener alteración, entonces los pacientes se van a volver más diabéticos. Entonces, cuando vamos viendo, cuando yo tengo una disminución, es como el motor que irriga todo un carro, pues que mandas gasolina a todo el carro. Cuando yo no tengo un buen motor, pues todas las piezas se van a fallar, a faltar o a fallecer, pues. Entonces, eso mismo pasa en nuestro organismo. Al tener una afectación en el corazón, todos los sistemas, y los más importantes son sistemas nerviosos centrales, o sea, el cerebro, el riñoncito, el páncreas, todos se van a ver afectados si yo no logro que la sangre me llegue adecuadamente. Doctor, de este tema hay mucho por hablar todavía, pero antes de ir ahondando en el tema y dando esas prevenciones, recomendaciones y demás por parte suya, vamos a un corte institucional y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabías que fue en 1994 donde comenzaron las adecuaciones de nuestra sede. A la par, empezó a hablarse de crear publicidad en distintas entidades del municipio. El que disfruta de la programación y del canal de los andinos se amaña. Si quiere más, que le piquen caña. Aupán, ¿para qué más? La televisión de los andinos. Memorias de color es un espacio donde usted y su fotografía son los protagonistas. Ahora extendemos la invitación para que haga parte de nuestro grupo en Facebook como Memorias de Color Aupán. Recuerde que al momento de publicar su fotografía debe llevar título, el nombre del autor y el lugar. Cada semana estaremos seleccionando las mejores fotografías y serán presentadas en nuestro informativo. Aupán, la televisión de los andinos. Televidentes, gracias por continuar con Signos Vitales. Ahora llega el momento de conocer una de nuestras secciones de actor y es consulta rápida. Aquí los andinos, pues la gente común del municipio, manda, envía sus preguntas o a veces graba videos preguntándole al doctor que está en ese momento en el TED. Una pregunta que usted nos va a responder en un tiempo muy cortico. Vamos a conocer la primera pregunta del día de hoy. Hola, mi nombre es Vanessa Parra y mi pregunta para el doctor es saber si es normal sentir palpitaciones aceleradas. Muchas gracias. Bueno, entonces la pregunta de la paciente es que tiene palpitaciones y si eso es común o no es común. Entonces, lo más importante es que la sensación de que el corazón se le quiera salir a uno del pecho es un motivo de consulta muy frecuente en nuestra consulta. Si bien esto puede ser una patología que sea benigna o sea buena, también puede ser acarrear a que sean arritmias que no sean tan buenas. Y en este caso, en los pacientes, uno tiene que ver muy bien sus antecedentes, qué enfermedades tiene, si es obeso o no es obeso, qué medicamentos toma, para uno determinar el riesgo de que esa sensación de palpitaciones esté asociada o no esté asociada a una entidad como una insuficiencia cardíaca. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, se asocia mucho a ciertas arritmias y entre ellas hay que hablarlas, qué es la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es que mi corazón se mueve de manera caótica y eso hace que se formen coágulos dentro del corazón y puedan viajar al sistema nervioso central, o sea al cerebro o a cualquier otra parte. Entonces, cuando un paciente a uno le pregunta por palpitaciones, si hay que mirar cómo es ese paciente tomar un electro o tomar un holter, que es un holter de 24 horas, que también lo tienen acá disponible en Andes, y mirar si esa sensación de palpitaciones se corresponde o no corresponde a una arritmia cardíaca. Bueno, entonces, recibimos la respuesta. Siempre será bueno consultar al doctor ante cualquier síntoma que pueda ser un signo de alarma considerablemente en estos temas como cardíacos. Doctor, tenemos otra pregunta de otro televidente, vamos a conocerla. Hola, soy Mateo Vasco. Mi pregunta para el doctor es si sentir ahogo en las noches es síntoma de fallas cardíacas. Bueno, entonces, la pregunta del televidente es acerca de si se está ahogando en las noches. Hay dos cosas muy importantes cuando uno siente un, pues cuando los pacientes refieren ahogo en la noche. Uno es si cuando se acuestan del todo, o sea, sin almohadas, siente ahogo. O si es cuando ya ha conciliado el sueño y se levanta en la noche de una manera súbita a sentarse y recobrar como la respiración, por decirlo así. Y estos son dos síntomas que el primero de ellos lo llamamos, pues, nombres todos raros siempre en medicina, ortopnea y en el segundo lo hablamos de isnea prosística nocturna. Estos dos síntomas hay que saberlos indagar bien para ver si el paciente sí se está, si tiene estos síntomas y son síntomas que pueden estar asociados que el corazón no esté haciendo un adecuado funcionamiento, un síntoma de falla cardíaca. Y eso es algo frecuente. Eso sí, hay que también, cuando el médico los ve, hay que indagar muy bien, que no sea que por el frío hagan una reactividad bronquial, otras cosas. Por eso es importante que consulten donde el médico, para que él, de acuerdo a su desperticia y experiencia, mire si esto puede ser normal, si es cardíaco, si es respiratorio o muchas veces puede ser hasta digestivo con síntomas de reflujo y todo eso. Entonces, ahí sí le toca como hablar con el médico e indagar para mirar si esto es o no. Bueno, doctor, muchas gracias por haberle, de cierta forma, resuelto la inquietud de nuestros televidentes. Continuamos entonces con el tema de hoy, insuficiencia cardíaca. Vamos ahora, doctor, a hablar de esos mecanismos de compensación que puede tener el organismo para soportar, sobrellevar o, digamos, luchar contra una insuficiencia cardíaca. Claro que sí. Entonces, como les decía yo, la persona que tiene una falla cardíaca, lo que él sí empieza a hacer es adaptarse a su condición. Y la persona se adapta inicialmente, como les decía, ya no hacia dos cuadras, sino cuadra y media, sino que el organismo también. Entonces, el mismo paciente empieza a hacer cositas para sentirse mejor él mismo. Entonces, como les dije, ese ahogo en la noche, entonces las personas empiezan a poner más almohadas para dormir mejor. No, doctor, es que yo pongo tres almohadas y yo ya no me ahogo. Y es por eso, porque, por decirlo así de una manera coloquial, la sangre ya no se va tan fácil a los pulmones y la persona no siente ahogo. Entonces, aparte de eso, nuestro cuerpo se empieza a disminuir su funcionamiento. Entonces, los riñones empiezan a trabajar menos, los pacientes que ya tienen una falla cardíaca avanzada no empiezan a absorber todos los nutrientes, entonces los pacientes empiezan a enflaquecer. Entonces, son los pacientes que son muy flaquitos y con las piernas súper hinchadas porque están cogiendo agüita, yo les damos en las piernitas, entonces empiezan a hacer un montón de mecanismos de compensación, unos que los hace el paciente y otros que son de su mismo sistema, que es muy sabio, y empieza a tratar de regular un poquito esa disminución de flujo que no les está llegando del corazón y pasa estas cosas. ¿Se puede hacer un tratamiento desde la casa en cuanto a prevención cuando de pronto el paciente debe ir a un hospital para el tratamiento? Y finalmente, ¿cómo es un tratamiento, por ejemplo, en una unidad de hospitalización? Perfecto. Entonces, yo creo que ahí es donde más hay inco hay que hacer y énfasis a los pacientes y es la prevención. Es la principal herramienta que tenemos y desafortunadamente, yo siempre lo he dicho, no necesitamos tantos especialistas, necesitamos más médicos y médicos que hagan prevención y promoción, porque cada vez que un paciente viene con falla cardíaca, porque ese infarto, pues a lo mejor nos falta un poquito más de prevención. Y en eso, como lo he tratado de recalcar en todo el programa, es tratar de disminuir esa carga de comorbilidades que tienen los pacientes. Ustedes siempre son el pacientico obeso, o sea, barrigoncito, con hipertensión arterial, colesterol y que fuma. Y ese es el diario vivir, todos los días. Entonces, yo sí creo que hay que tener una prevención de la enfermedad y una promoción de la salud. Evitar que la gente fume, tratar de hacer actividad física, tratar de ser más activos, de consumir más calorías de las que consumimos. Eso es lo más importante. La segunda pregunta es cuando hemos fallado, simplemente el paciente tuvo el infarto y tuvo la falla cardíaca, después lo vamos a tener nosotros. Nosotros en la hospitalización, lo único que hacemos es descongestionar. ¿Qué es descongestionar? Es sacarle el líquido de más que tiene el paciente. Y lo más importante es el seguimiento ambulatorio. Lo que se ha demostrado en disminución de las hospitalizaciones y de la mortalidad, es ese seguimiento ambulatorio que se está haciendo. Es seguir a estos pacientes en el día a día, tratando de ponerle los mejores medicamentos para disminuir las hospitalizaciones, que no se sienta ahogado. Y lo otro es la supervivencia. Doctor, hay una duda que tienen mucho los pacientes, pues en general las personas y son los efectos secundarios. Los medicamentos y el tratamiento para ese tipo de patologías son un poquito fuertes a veces. Yo como paciente, ¿a qué punto sé qué síntoma, qué efecto secundario puede ser normal y cuándo no y cuándo debo ir entonces al médico porque no es normal lo que estoy sintiendo con los medicamentos? Claro que sí. Entonces, siempre todo medicamento tiene efectos adversos, todos. Cuando un médico te receta un medicamento, es porque en la cabeza del médico cree o está convencido que los beneficios son muchísimo mayores que un posible perjuicio que pudiera tener el medicamento. Entonces, en ese caso, hay algunos medicamentos que causan algunos efectos adversos. Por ejemplo, cuando yo le coloco a mi paciente para deshincharlo, por decirlo de una manera coloquial, él puede tener calambres y es porque empieza a orinar mucho. Pero esos calambres están inherentes a la necesidad de tener que sacar líquido del cuerpo porque si no, el paciente se va a sentir ahogado. Y eso también puede conllevar a que no solo haya calambres, sino que el riñoncito se me vaya afectando. Por eso, no solo es lo importante de traumarse el medicamento, sino hacer un seguimiento continuo donde le podamos estar chequeando el riñón, los electrolitos y todas estas cositas que son importantes en estos pacientes. Bueno, hablemos ya un poquitico de esa vida cotidiana del paciente. Dejemos el hospital a un lado. ¿Cuáles son de pronto esas actividades, ejercicios del día a día que yo como paciente de pronto no puedo realizar o cuáles de pronto sí me recomiendan para mi día a día? Entonces, cuando un paciente tiene falla cardíaca, uno de los pilares del tratamiento también se llama la rehabilitación cardíaca. Y es tratar de que ese corazoncito que está con menos fuerza empiésemoslo con ejercicio a que coja más fuerza. Y en ese sentido es que es importante que saber que todos los pacientes son diferentes. Y ahí sí necesita un apoyo de un profesional para que pueda continuar como ese trabajo, ese ejercicio para poderlo conllevar. Porque solo el paciente en la casa es muy difícil hacerle un tratamiento dirigido. ¿Cuál es como esa dieta saludable para el corazón, doctor? Claro, la dieta saludable es una dieta que es baja en sal, que tiene que ser baja en calorías, en carbohidratos y en grasas. Tratar de mejorar la ingesta de verduras, de alimentos que me den una cantidad de calorías muy baja, pero que tenga nutrientes altos. Eso es lo ideal en el corazón. Otra de las dudas muy frecuentes que tienen los pacientes, y pues uno que de afuera también se cuestiona es, ¿sabían ser sexualmente activo teniendo su eficiencia cardíaca? ¿De pronto esto puede ser un limitante en mi vida sexual? No, eso es una cosa demasiado importante. Recordar que todos los seres humanos somos seres sexuados, y que tener una falla cardíaca no implica que no pueda tener un desarrollo sexual normal y un desarrollo normal como cualquier humano. Entonces, en los pacientes, muchas veces los médicos no preguntamos, pero es importante que el paciente también indague al médico. Los pacientes que tienen falla cardíaca, los pacientes que se han infartado, también tienen estas preguntas, y sí, la respuesta es sí, ellos pueden seguir con su vida sexual normal. Lo que sí es que toca hacer unas recomendaciones. Entonces, después de un infarto, nosotros les damos casi siempre, cuando tiene un infarto, al alta del egreso, pues cuando se va a ir del hospital, le decimos cuándo puede reiniciar la actividad sexual y de qué manera, porque inicialmente tienen que ser posturas pasivas, no activas. Doctor, ¿medicamentos, digamos, para solucionar los problemas de erección, los pueden consumir normalmente? Y, digamos, ¿cómo también se tienen que cuidar en ese tema los pacientes? Esa pregunta es muy importante y eso sí les toca ir a hablar con su médico. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que pueden interferir con medicamentos que se utilizan para la disfunción sexual, disfunción eréctil, perdón. Entonces, en estos casos, hay que mirar cuáles medicamentos se está tomando, cuál es la condición del corazón, para poder yo decirle si los puede tomar o no los puede tomar. Doctor, antes de ir a nuestra parte final, esa parte de conclusión, de recomendaciones y de prevención para los pacientes en casa, vamos a ir a otra de nuestras secciones y es cultura médica, es como un tipo de glosario. En este caso, la palabra que vamos a conocer hoy, si está relacionada con el tema que estamos tratando de insuficiencia cardíaca, vamos a ver cuál es la palabra. La angina de pecho, también conocida como angina pectoris, es un dolor en el pecho ocasionado por una disminución de la irrigación sanguínea al corazón. Es un síntoma de la enfermedad arterial coronaria. Esta se siente como una opresión, presión, pesadumbre, estrechez o dolor en el pecho. Puede ser repentina o recurrente. Doctor, angina de pecho, un término relacionado con el tema que ampliamos el día de hoy. Sí, entonces, es como algo muy sencillo, simplemente es un dolor, dolor casi siempre es retroexternal, o sea, debajo de la corbata, decía uno de mis grandes profesores, y que se relaciona más que todo con la actividad física. Cuando yo hago ejercicio, cuando yo subo unas escaleritas, y me da ese dolor que casi siempre es como opresivo, como si me estuvieran oprimiendo esa parte del cuerpo, y que puede estar asociado a enfermedad de las arterias del corazón, que estuvieran tapadas las arterias del corazón. Bueno, doctor, antes de despedir el espacio, demos unas últimas recomendaciones a modo de cerrar el programa como conclusiones para nuestros televidentes. Bueno, lo más importante, entonces, yo creo que, como lo he tratado de recalcar, es la prevención. Segundo es saber que si yo tengo estos síntomas, de que me estoy ahogando, me estoy hinchando, por la noche me estoy ahogando, pues sí es importante consultar. Listo. Tres es, los pacientes pueden conllevar tener arritmias, y es importante hacer en estos pacientes electrocardiogramas o holters, valorar siempre la fuerza del corazón con una ecografía del corazón, y siempre recordar que lo más importante es prevenir y tratar de llevar una vida sana, una vida con estilos de vida saludables. Muchas gracias por hacer parte de Signos Vitales. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. A ustedes televidentes, gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que las inquietudes nos las pueden hacer llegar a través del correo electrónico a upante.gmail.com o también por medio de nuestro WhatsApp 312-258-5044. Nos vemos en una próxima emisión de Signos Vitales. Aupan, la televisión de los andinos.